Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quería entrevistarlo sobre las diferencias que hizo el proyecto de Aura en Bajío y el que ya tenía la CONUE de manera técnica. La CONUE no hace proyectos de licitación de obra pública. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto que usted... A ver, lo que pasa es que, digo, eso más bien no tiene que ver con obra pública, no es con nosotros. Pero no es en contratista, ¿qué puede decir? No, lo voy a decir así en concreto. El problema es que se ha venido llenando de mentiras la licitación, diciendo que hay en proceso una licitación para la compra de luminarias. No hay ningún proceso de licitación de compra de luminarias. Lo que hay es un proceso de licitación de obra pública para la rehabilitación del sistema de la compra de luminarias. ¿Específicamente? No, eso pregúntale en obra pública, no tengo más comentarios. ¿Y sobre el proyecto ejecutivo? El problema es que lo que yo les digo a ustedes, ponen lo que les da su ganantón. ¿Y sobre el proyecto ejecutivo? Nosotros no hacemos proyectos ejecutivos. ¿Los entregables que ha hecho llegar a la licitación? Un proyecto ejecutivo de obra, no sé si usted lo alcanza a comprender, es un proyecto donde se define cómo se va a ejecutar una obra. Nosotros no hacemos proyectos ejecutivos, los proyectos ejecutivos... Por eso le pregunto, ¿qué es lo que hace su empresa? No, eso no se lo va a contestar, ahí hay en obra pública. ¿Pero por qué no lo contesta en aras de transparencia? Porque no soy yo quien lo tiene que contestar, es la dirección de obra pública. La dirección de obra pública no ha hecho público, no ha hecho los entregables de lo que su empresa ha realizado en tema de financiamiento, de su proyecto jurídico de este proyecto. Pregúntos a los ayudas, no les voy a contestar nada más, ustedes al final publican lo que les da su gana y no les voy a contestar nada más. ¿Y en áreas de transparencia? En áreas de transparencia sean honestos y digan que no hay un proceso de compra de luminarias, no hay un proceso de compra de luminarias, así de claro. Pero sobre este, bueno ya hay varios señalamientos, no solo de actores, de actores, sino también del presidente del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social. Porque ustedes están engañando a la gente, están diciendo que hay un proceso de compra de luminarias, no hay un proceso de compra de luminarias. El presidente del Consejo de la Contraloría Social, el señor Enrique Durantes, dijo que si bien no es... Enrique puede decir lo que quiera, yo lo respeto al señor, no tengo más que declaración. Dijo que si es, no es ético que se le haya dado el contrato. A mí me da mucho gusto que lo haya dicho, es legal y se acabó. Ya no le voy a decir nada más. De hecho también comentó que en algún momento no se puede ser proveedor ni contratista, no puede ser eso. No, bueno, yo no soy una persona pública, por favor, no me está entrevistando. ¿Quiere que le diga a la policía que me está acusando? No, yo le estoy... No soy una persona pública, deja de grabarme. Deje de grabarme o le voy a decir... Sí, díganle al policía. O sea, ahorita me está grabando y no se lo estoy permitiendo. Es servidor público. No soy servidor público, soy ciudadano. Yo soy reportera y lo estoy entrevistando. No, no me está entrevistando, yo no le doy ninguna entrevista. Sí. No. Sí lo estoy entrevistando. Sobre este contrato, bueno, el presidente del Consejo de la Contraloría Social comenta que si bien no es un contrato, pues, que esté fuera de la ley, sí es antiético y que en algún momento usted debería de considerar que se retire de su puesto, de la... No tengo nada que declarar, señorita, si me das favor de la... Sí, pero tendría que dar algún punto de vista respecto a eso. No, no tengo que dar nada. Lo que usted no entiende es que yo no soy funcionario público. Vea, cheque la nómina a ver si yo recibo un peso como sueldo de la presidencia. Yo no soy funcionario público. Y le haga favor de no estarme acosando. Yo no le estoy acosando, señor. Solamente le estoy preguntando. Yo no le estoy acosando.